En medio de toda esta tormenta y polémica de la separación de Shakira y Piqué, este fin de semana se supo que desde hace dos meses, la cantante estaría haciendo trámites migratorios para sus hijos, pues se dice que la cantante lo sabía desde hace más de dos meses, es decir, que esto ya era algo planificado desde hace tiempo, después de que Shakira vio que Piqué le rechazó la propuesta de ir a terapia de pareja. Recordando que esta mansión Shakira la compró cuando era pareja del argentino de la Rúa, es decir, que la compró cuando estaban juntos, pero se enamoró de Piqué en Barcelona y abandonó esta casa avaluada entre 8 a 10 millones de dólares. Asimismo, se habló de una reunión que sucedió en la casa donde juntos convivían con sus hijos. En esta reunión se comentó que Shakira estaba en la casa acompañada de sus padres. Al poco rato llegó Piqué y las imágenes fueron virales por todo el mundo. En esta reunión, Shakira pidió que una de las cosas que se respete es que ninguno de los dos, ni ella ni mucho menos Piqué, que se dice ya anda en la vida nocturna, puedan mostrar imágenes o dejarse fotografiar o salir por un determinado tiempo, considerando un lapso en lo que las cosas se enfríen con ninguna persona, entendiendo que esa mujer de 22 años no podrá ser fotografiada al menos con consentimiento. Otro de los acuerdos que se llevaron a cabo es que las únicas fotografías que podrán salir en este tiempo de los famosos cantante y futbolista van a ser únicamente fotos familiares con los niños y donde se muestren como padres respetuosos y cariñosos. Por otro lado, también se comentó que no podrá haber ningún tipo de ataque, ya que se tiene conocimiento que fue el mismo Piqué quien difundió la noticia que habían acordado hace unos meses tener una relación abierta a solicitud de la misma cantante. Por último, se dice que Piqué se encuentra molesto, ya que él ha estado quedando ante la prensa internacional como el villano de la película. Todo esto después de que Shakira, todavía a pesar de tener conocimiento de sus múltiples infidelidades, le pidió que fueran a terapia y fue el mismo Piqué quien rechazó la oferta. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tus comentarios. Únete a nuestro canal para estar al tanto de lo último de las noticias. Puedes hacerlo sin ningún compromiso de permanencia. ¡Hasta la próxima!